Oye, que tenemos ya que dar paso a Pilar. ¿Quieres hacerlo tú? ¿Te hace ilusión? No, no especialmente. ¿No? Vale, preséntala. Esto va a ser complicado. Bueno, que entre Pilar. Pero no, así no. Con más gracia, con más fuerza, con más... ¡Pilar, entra! ¡Eh, chicos! ¿Sabéis que me hace mucha ilusión veros aquí a los dos juntitos? Que ha sido muy buena pareja. Tú con Miki también. Oye, ¿pero no habéis pensado vosotros nunca en... ¡Ay, Pilar! De verdad, ¿qué cosas dices? Desde luego pasas demasiado tiempo haciendo preguntas a degenerados. Anda, que la primera semana de programa y en directo y yo estoy yo como para pensar en tíos. ¡Darek! ¡No te está, Darek! ¡Que no te quiero aprovechar! ¡No! ¡No! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! Es un hombre normal, Patricia. Es como todos, pero con un metro ochenta, claro. Sí, claro. Con un metro ochenta. Y de altura tampoco está mal, ¿eh? Sí, la verdad es que Darek es eso y todo. Es que lo es todo. Bueno, aquí lo tenéis. Darek, mi hombre. No, digo, el Club de Flo que se prepara para recibir a Darek y a siete famosos más. Dentro vídeo. El Club de Flo se estrena esta noche con la presencia de un montón de caras famosas. ¡Y de Darek! Voy a ver si le pido el teléfono. ¡Uy, no! Vamos a ver cómo se hace el Club de Flo. Miedo al compromiso. Sí. Pero dice que no va con él. ¿Tú tienes miedo al compromiso? Yo no, yo contigo no tendría miedo a nada. ¿No será esto el monólogo? Te permite que son setecientas palabras, aquí no me caben. Estoy, por eso estoy tan nerviosa, porque son setecientas palabras. Bueno, está Fermín Tacho aquí ensayando, pero yo sigo sin encontrar a Darek. ¿Dónde estará Darek? Pues es que hay un montón de camerinos. ¿Vestuario? Blanca, ¿estás eligiendo vestuario para el monólogo? Sí, no lo encuentro y estoy muy estresada. A ver, yo te ayudo. ¿Qué podemos elegir? Yo sé, está un vestido chulo, lo que sea. Darek no está por ningún sitio. Voy a preguntar el maquillaje, a ver si ha venido a maquillarse. Hola chicos, hola. ¿Ha venido Darek a maquillarse? No. Yo no te gusto. Si tú no me gustas. Con Dare, con Dare, con Dare. No, si yo lo hago por Patricia, Kibón. ¿Tú qué miras primero en un nombre? ¿El físico o que sea simpático? Que sea simpático y que tenga conexión y mirada por fin. ¿Sí? Tú pides mucho. Sí, la verdad que sí, por eso estoy sola. Un discurso político es como un monólogo. Sí, pero vamos a ver, tú cuando da un mitin, los que están allí están al 90% convencidos. Acaba de entrar en el baño de los chicos. ¿Qué le ha visto? ¿Está Darek? No, no hay nadie. ¿No está Darek? No, no. ¿Dónde está metido? ¿La ha visto usted alguna vez por aquí? Arias, ¿cómo es? Guapísimo, hija guapísimo. Acabo de entrar en el plató de Flo, en el plató del club de Flo, en el teatrillo. Y está ahí Flo y... ¿Y dónde está Darek? No le veo. Bueno, ¿qué estoy? Hola, Darek. Hola, ¿qué tal? Eres de verdad. Es de verdad. Yo pensaba que no, que no era así. Voy a ver el monólogo en exclusiva de Darek. Ha dicho Patricia que le lleve algo tuyo, que le haría mucha ilusión. Entonces, ¿me puedes dar dos besos y yo se los doy a ella? No, yo se lo voy a hacer. Yo se los recomiendo. Vale. Seguro que por aquí les vemos a todos nerviosísimos. ¿Quién es el primero, chicos? Yo. ¿Qué dices, Blanca? Ay, me da una hostia. Sí, soy la primera. Pues hasta aquí mi visita al club de Flo. Supongo que os habréis quedado con las ganas de más Darek, digo, más monólogos. Pues nada, aquí lo tenéis en la sexta. Esta noche, el club de Flo, no os lo perdáis. ¿Qué es, tío? ¡Quita! ¡No! Esa, Pilar, que no tengo nada malo. Solo te chupo un poquito la cara. ¿Sabéis lo que va a pasar, no? Bueno, que los besos son de quita y pon. Mira, ahora cojo. ¿Sabéis lo que va a pasar, no? Mañana estará esta imagen en YouTube con música ahí de... Pero no va... ¡Ahí a vosotras! ¿Sí puedes unirte? No, no, no. ¿Y a vosotras? Que bien sabe Darek. ¿Sí? Sí. Es majete. Ay, espere, ¿qué dices, Ángel? ¿Qué dices? De verdad, todos los tíos son iguales. Que que se majete, que que es simpático, que que es insensibilidad, que se me hace reír. Patricia, es que tienes razón. Es que solo tiene una cosa en la cabeza, ¿eh? El interior de las personas. ¡Ah! Es que no hay quien os entienda a vosotros. No, 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 no. Es que tú eres un... Tú eres un sensible. Eso. Es que yo tampoco os entiendo, porque es que, claro, los hombres son de Marta y la mujer. ¿De dónde somos las mujeres? Pues somos... Es que no lo sé. Pues es que yo no sé de dónde soy. Bueno, sí, yo soy de Valladolid. ¿Ah, sí? ¿Y tú? Bueno, mejor mira Paz y lo buscas en el borde de familia. Y de paso también buscas dos buenos sitios para ver el debut de Darek en directo, ¿vale, tío? Vale. Ey, y te sientas y no te levantas hasta que yo llegue, ¿vale? Pero que me sienta ya, Patricia, ¿no? Sí, es a las 10 de la noche. ¿A las 10? ¿A las 10? Claro. Dios mío, solo me quedan 6 horas para arreglarme un poco y estar guapa para él. Vete corriendo, busca el sitio y quédate ahí, ¿vale? Vale, hasta ahora. Yo tengo el número de Ani Gartiburo. Yo tengo el número de Ani Gartiburo. ¿Y tú por qué tienes el número de Ani Gartiburo, tío? Es una historia muy larga. Es una historia muy larga. Toma. Gracias. ¿No has venido 1,50? Oye, perdona, primero voy a comprobar que es el número verdadero, si no te importa. Empezamos con las mierdas. Oye, pero bueno, relaja el vocabulario, tío. Relájate. ¿En serio vas a llamarla para...? ¿Tú? Pero que son dos euros. Pero te los doy yo, no metas este embolado ahora. O sea, que hay necesidad ahí. No hay... Esto... Las cosas... A mí estas cosas me adoran. Igual está la muchacha ahí haciendo cosas. Igual está... Igual está ahí en... Marinador. Estará en Marinador diciendo... No está, ¿no? No está. No está desconectado. Normal. No le puedo alejar ni siquiera un mensaje. Pues nada. Dame mi euro con 50. Ay, hombre, déjame en paz, que he pesado con el euro con 50. Yo quiero, yo quiero mi euro con 50. Te puedo ponerlas tonto, quiero decir, que no te pongas tonto, tío. De verdad. Yo quiero mi euro con 50, ¿eh? Bueno, tú quieres tú, pero tú vendas luego. Yo quiero mi euro con 50. No, no, pues que no tenemos que largar, ya te lo darán. No, no, yo quiero... ¿Es amigo tuyo? Yo quiero mi euro con 50. Y... ¡Añadar a zones! Que no me quita, por favor. ¡Ey, no se leen, por favor! No quiero mi euro con 50. Bueno, es mi meche, pero... ¡Ey! ¡No, vale, mi carajo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, no se leen! Ay, no se leen! ¡Ay, no se leen!